Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Hoy os traigo un vídeo muy diferente y es que el canal está creciendo. Está creciendo, cada vez esta familia es más grande y yo ¿qué estoy haciendo a cambio? ¿Qué hago? No me abro, no me estoy abriendo a vosotros. Me estoy dando cuenta de que me veis detrás de una pantalla y no sabéis absolutamente nada de mí. Entonces, que sepáis que me estoy poniendo manos a la obra y de momento ya me he abierto un Instagram y ¿cómo se llama este? Sí hombre, el del pájaro. Twitter, os los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información por si queréis chafardear porque realmente lo tengo abierto desde hace una semana. Pero he pensado, no es suficiente, no es suficiente, tengo que contar algo de mi vida. ¿Qué hago? Un 50 cosas sobre mí, cosas banales, absurdas, insulsas, sosas, anodinas, que no te llevan a ninguna parte. No, voy a sentar aquí y voy a contar los aspectos más importantes de mi vida. Así que, por fin me abro. Sin más, dentro vídeo. Bueno, si una cosa destacaría de mí sería lo poco que me cuesta madrugar. Fíjate, si soy una persona que soy súper madrugadora, aunque ese día no trabaje, aunque tenga fiesta, yo me pongo el despertador bien temprano, ¿eh? Y es que madrugar yo considero que es la mejor forma de aprovechar el día. Si es que ya lo dice el refrán, a quien madruga, Dios le ayuda. ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que destacaría de mí es que soy una persona muy sana. Me gusta la vida sana. Esto quiere decir hacer ejercicio, no hacerme la remolona en la cama o en el sofá. Siempre voy caminando a los sitios. Procuro hacer vida sana, también con la comida. Soy una persona que me cuido mucho, cuido mucho mi alimentación. Yo sobre todo, pues mira, verduritas al vapor, una pechuguita de carne a la plancha, pescado, mucha fruta, todo sin grasa. Pues yo lo que es un pastel, un trozo de chocolate o una magdalena, me lo permito una vez, de tanto en tanto, en los cumpleaños y para de contar, ¿eh? Soy una persona súper ordenada. Tú abres un cajón en mi casa y aquello parece la casa de maricondo. Bueno, súper ordenada. El orden es lo más importante, de las cosas más importantes de la vida. Según tengas ordenada tu casa, has sido ordenada hasta tu vida. Es así, es una ley universal. Si eres una persona desordenada, tu vida, tu vida interior y tu relación con los demás, va a ser un caos. Pon orden a tu vida. Soy súper positiva. Bueno, ya me conocéis. Soy una persona que yo estoy contenta todo el día. O sea, yo estoy en el trabajo y estoy cantando. Estoy contenta, estoy feliz. Entro a trabajar súper contenta. Las horas, claro, yo trabajo 12 horas en el turno de noche, ¿no? Pero se me pasan volando. Porque claro, cuando tú estás feliz haciendo tu trabajo y se te pasa el tiempo, pues súper rápido. Se te pasa volando, de verdad. Yo salgo por la puerta de mi trabajo y es que salgo con una sonrisa de oreja a oreja. Estoy pensando, ojalá llegue mañana para poder volver a ir al trabajo otra vez. Estoy hasta el coño. Hasta el coño. Arranca ya. Coliflor, lechuga, moncheta tierna con patatas, luego todo tipo de, por ejemplo, garbanzos, frijoles, guisantes, los guisantes con patatas también me gustan. No me gustan para nada los bares. Es que odio los bares. O sea, anda que no hay sitios mejores donde ir o sitios mejores para quedar. Uno puede ir con los amigos, mira, puedes ir al cine, puedes ir al teatro, puedes salir a pasear por el parque. Es que hay 100.000 cosas para hacer con amigos. Porque hay que ir justamente a bares. Esos antros de pecado, donde hay gente de todo tipo, borracha. No me gustan. No me gustan los bares. No me gustan. ¡Queremos aquí ya la batería! ¡Raquel, aquí, güey! ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡Cantante! ¡El otro! ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¡Y el otro jeviata aquí, boludo! ¡Ese! Nunca bebo alcohol. Yo, bueno, mi bebida favorita es el agua, por supuesto, como persona súper sana. Yo lo que bebo es agua, ¿vale? Pero, si me apetece tomarme algo así, un poquito burbujeante, pues entonces me permito una Coca-Cola. Una Coca-Cola de vez en cuando. Bueno, ahora me estoy tomando lo que viene siendo un vermouth. ¿Vale? Es un vasito pequeñito tampoco. A ver, esto se lo bebe cualquiera. Si casi todo es hielo. Bueno, yo me permito un vermouthito de vez... Vamos, muy de vez en cuando. Una ocasión especial. ¿Cuáles ocasiones hoy he cobrado? Hoy es día de cobro. Vermouth pa'l cuerpo. Yo no quiero cobrar. Bebe, bebe. Qué bueno está. Corta esta parte, ¿eh? Bueno, un pequeño secretillo que os voy a contar. Nos encanta a mi marido y a mí imitar escenas de películas de amor. Mira, cuando fuimos en ferry en el Grimaldi Lines, que fuimos a Roma, estábamos ahí en plan como en el Titanic. Soy el rey del mundo. Fue genial. Todo el mundo nos miraba. Y ahora, pues nos ha dado como por hacer escenas más picantillas. Por ejemplo, la escena esta de Bitter Moon, lunas de hiel. Bueno, me encanta. Me encanta la SMR. Esa gente haciendo ruiditos. Esa gente que se pone así con las uñas a hacer truco, 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 encima de la mesa. O arañando cosas. ¿Eh? ¿A vosotros no os relaja? A mí me relaja un montón. O sea, yo me pongo en la cama y me pongo con el móvil con los cascos. Y es que es como si me estuvieran haciendo un masaje increíble, de verdad. Bueno, a veces también porque mi marido no lo dice. Pero yo estoy segura que a él le relaja también un montón. Entonces, lo que hago es que me quito los cascos y lo pongo en alto para que se escuche bien. Y aquello es, vamos, dormimos de un tirón toda la noche. ¿En serio? ¿Otra vez con los ruiditos eso? ¡Que me relaja! ¿Cómo te va a relajar una tía dando golpes a un micrófono y mordiendo hielo que menos un panal de abeja? ¿Cómo que calla ya eso? Que lo quites, joder. ¡Calla ya! ¡Pero se estaba veando! Soy una persona completamente consciente de mi edad. Yo no sé cómo hay gente que ya, o sea, con 40 años son capaces de comportarse como críos de 20. O sea, tienes una edad ya. compórtate. Pepe, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones. Todos esos recuerdos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No eres un niño. Tus 20 ya pasaron, tus 30 ya pasaron, tienes 40 tacos, ¡asúmelo! Deja de hacer el tonto, por favor, no te pongas en ridículo. Bueno, tengo un secretillo también y es que me encanta escribir. Escribo poemas, novelas, incluso he llegado alguna vez que otra hacer alguna letra para el grupo donde toca a mi marido. Y bueno, ellos súper contentos con las ideas que yo les doy y con las letritas que les voy escribiendo. Sí, sí. Enrique. ¿Qué? Ven un momento, que se me ha ocurrido una letra para una canción. Mira, atiende, ¿eh? Dice, la Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona. Te quiero. He pensado ponerle así en metal, ¿no? En plan, sería la Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona. Basta ya. Tengo otra. A ver, cántame. Uno que tiene Asunción no es blanco, ni es negro ni tiene color. Tengo mucha arte, la verdad, escribiendo. Me encanta la literatura, me encanta leer. Yo lo mismo te leo a Cortázar, que a Pablo Neruda, que a Kim Munso, Lucía Echevarría, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Libes. Me encanta la literatura seria, los libros tochos, ¿vale? Los que no tienen apenas dibujos, que tienen mucha letra, ahí, apelotonada. Cuanta más letra y más pequeña, mejor. Y bueno, amiguetes, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, compartir si queréis, suscribiros a mi canal. No os olvidéis de darle a la campanita de notificación para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que yo vaya subiendo. No os olvidéis de que ya tengo redes sociales, las voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Y me gustaría ir preparando un preguntas y respuestas, así que todo lo que se os venga a la mente me lo podéis ir dejando en vuestros comentarios. si os viene de gusto. Así que simplemente me queda por daros un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Culo, carpeta! ¡Pecho, palomo! ¡Menudo, cuadro! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Gracias.